Uy, acaba de salir una excelente aplicación y es de cámara para Xiaomi Ustedes saben que Xiaomi está creando una super colaboración con Leica O sea que las cámaras van a estar brutales Vamos a darle a actualizar a ver si esta aplicación está buena o si promete Si está lenta, ¿qué pasa con esta aplicación? Recuerda que aquí en la descripción te voy a dejar el enlace para que vayas y la descargues sin ningún problema Vamos a abrirla Y... Dios santo Se ve bastante bien Vamos a entrar en el video Siento que hay un poquito de lag en la aplicación Ve a probarla y déjame saber en los comentarios a ver que te parece Vamos a ver el desenfoque Ust, genial Modo nocturno Y... A ver, te escribimos todo esto Lock Exposición Listo Video corto Y clonar Y mientras Y mientras Vamos a poner la cámara frontal Me gusta la cámara frontal Se ve bastante bien Ustedes saben que Muchas aplicaciones de cámara de Xiaomi Tienen un efecto que le reduce a uno mucho esta zona Y eso hace que la cara se vea un poco rara Así que la verdad me gusta bastante Déjame saber aquí abajo en los comentarios Si ya probaste esta aplicación Y si a ti también te gusta Listo Un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro Sin más, nos vemos a la siguiente